¡Adriana está pasando por su mejor momento farandulero! Así es, como lo escuchó. La chica terrible de la farándula está haciendo notar el porqué de su apodo como Leona, ya que está sacando las garras ante cualquier enemigo que se le cruce por su camino. Con mayor razón aún, si ese enemigo es Kenita Larraín. ¡Intrusos! Así es, tal como lo escuchó. La Leona Barriento sacó nuevamente las garras contra su archienemiga Kenita Larraín, con quien estuvo sentada en la misma mesa, compartiendo una velada en la que siquiera cruzaron una palabra. La polémica pasó a Mayores cuando se le preguntó a Barrientos por la defensa que hace Kenita a su eterno enamorado Luis Miguel, luego de que fuera acusado de haber dejado embarazada a una modelo española en una orgía, y esto fue lo que nos respondió. ¡Ay, qué buena que es Kenita! Yo siempre lo he dicho, chiquillo. Ella tiene que estar en un convento, esa monja sí es tan buena, pero impresionante. La verdad, ojalá es que Kenita algún día escriba su libro para yo poder seguir el mismo camino de flores que sigue Kenita. Yo no entiendo cómo no poder entender que una mujer de la grandeza de Kenita, una mujer que ama las comunicaciones, una mujer que ama tanto las comunicaciones, va a transmitir algo malo a través de esto que se llama micrófono. ¡Kenita para micrófono! ¡Kenita para micrófono! ¡Kenita para micrófono! ¡Con todos los micrófonos! ¡Kenita para micrófono! ¡Siempre ha sido una mujer, pero muy, 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 muy buena! Intrusos Irónica e incluso pesadita de tono, se demostró Barrientos ante las preguntas relacionadas con la ex de Zamorano, quienes desde ya hace mucho tiempo se consagraron como una de las peores enemigas de Farandulandia. Fuimos donde Kenita a ver qué opinaba al respecto, y esto fue lo que nos contestó. ¿Me ando comiendo con Adriana Barrientos también en la misma mesa? Sí, está un poquitito más allá, la vi de lejos, la verdad. ¿Te saludó a todos y a ti no te saludó? ¿No se pescaron en bajada cuando entró ella? ¿No se saludaron nada? No sé, yo estaba comiendo y pasó cerca, pero da lo mismo, si acá estamos en otra, ¿no? Aquí estamos todos en buena onda y comiendo, conversando, lo pasamos increíble, entonces decir cosas pesadas de otras personas me parece tan inadecuado, pero hay personas que esa es su forma de hacer prensa nomás. Intrusos Al parecer los ánimos estarían más exaltados que nunca, entre estas dos grandes íconos de nuestra Farandula Nacional, y al parecer estos dime si diretes estarían recién comenzando, pero ¿quién será la ganadora de esta antológica rivalidad? Eso simplemente el tiempo lo dirá. Intrusos